...porque no hay mucho comercio de armas ni de material depresivo entre Europa y Nicaragua. Punto número uno. Punto número dos son las sanciones individuales. Estas son importantes. Son las sanciones individuales a aquellas personas que estén caracterizadas por haber sido protagonistas del quebrantamiento del Estado de Derecho. Y aquí puede ser desde el responsable sanitario que no atendió a los heridos en una manifestación hasta quienes han dirigido la represión hasta los máximos responsables del propio gobierno. Y lo que se busca es, digamos, dos grandes sanciones. Una es la prohibición de visas para ellos que no puedan entrar en Europa. Y la segunda es la congelación de sus bienes y de sus activos financieros en Europa. Nosotros fuera de Europa no podemos actuar. En Europa sí. Y esta es una tarea importante porque la acumulación informativa sobre esos bienes es importante que se vaya produciendo. Porque cuando la Unión Europea acuerde esta sanción hay que saber de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando. Y la tercera, el tercer nivel, el más importante, que yo me empeñé en que se estableciera una referencia previa sin perjudicar a la población nacional, que es la segunda frase que va en el comienzo de esta, es que cuando la Unión Europea aplique en su caso la suspensión del acuerdo de asociación que tenemos con Centroamérica, y en este caso solo con Cicaragua, los riesgos de perjuicio social son muy grandes. Es muy fácil decir sanciones, sí, pero cuando tú aplicas una sanción, por ejemplo, le quitas a los aranceles a una empresa, pongamos, que exporta bananas, estás perjudicando a los obreros de esa compañía, a los agricultores, y podríamos salir con muchos ejemplos de la cooperación. Yo, por ejemplo, he descubierto, sabía que había muchas ciudades, pero hay muchas ciudades de Europa colaborando en cooperación permanente con ciudades nicaragüenses. Yo, porque soy vasco, y conozco que una compañera mía, alcaldesa de las artes, socialista, de toda la vida, tenía una hermandad con un pueblo de Nicaragua, iba con veranos allí, y tenían un programa de cooperación muy alto, pero he descubierto que lo tienes en Holanda, en Alemania, en Italia, hay cantidad de ciudades, he estado con ellos, y les he dicho, seguí cooperando, pero cuando lleguéis a la ciudad o al pueblo donde cooperáis, decirle al alcalde, sea quien sea, que no vais a seguir si no llama al régimen y al gobierno y les dice que Europa puede interrumpir su cooperación. Pero si la interrumpiera, a la baña, porque hay productos de agua, hay cooperación. Sabéis que Europa es el país, vamos a llamarlo así, que más coopera con Nicaragua, con muchísima diferencia, hacia el punto de que no sé si hay alguien más que esté cooperando a ese nivel. Entonces, bajo la premisa establecida en el artículo 8, sin perjudicar a la población nacional, se establece la posibilidad de que la Unión Europea haga un seguimiento, está ocurriendo, y acabe, si quiere acabar sancionando duramente al régimen, cuestionando su propio acuerdo de asociación con Europa. Muy importante, crónicamente. Y, por cierto, nunca lo hemos aplicado con ningún país del mundo todavía. Es la primera vez que el Parlamento Europeo establece una referencia a esta naturaleza. Hoy hemos aprobado otra resolución sobre Guatemala, a propósito de la expulsión de la CECIG, sabéis que es el gran organismo de Naciones Unidas, que desde hace años trabaja en Guatemala, en la persecución de la corrupción, etcétera, etcétera, que ha expulsado el presidente Morales, ha provocado una reacción de la Unión Europea, y muy tímidamente hemos dicho en esta resolución que se podrá estudiar en su caso la posibilidad de que Guatemala pueda estar afectada por la cláusula, pero no como se dice aquí, que se dice directamente que se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, del que Nicaragua es indignataria, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho asociación. Termino. Ha habido un párrafo nuevo introducido aquí, sorpresivamente, a través de una enmienda que se ha producido esta noche. Lo ha presentado uno de los grupos fascistas de la Cámara. Llamamos fascistas a los grupos de lo que llaman el grupo NF, que es Naciones Libres, Nation Free. Lo ha presentado uno italiano, se llama Borgesi, y la enmienda es un derecho que tienen los diputados de presentar. Tú presentas este texto para aprobarse, pero hay un plazo para que los diputados presenten y de pronto ha venido una enmienda y ha ganado. ¿Qué pide la enmienda? Pide que se produzca la extradición de un terrorista italiano condenado por el asesinato de Aldo Moro, condenado a las seis condenas por ese y otros atentados terroristas, que la Corte Suprema de Nicaragua en su día ya rechazó su extradición. Me lo contó ayer quien fue ministro de Exteriores, José Palais, que me contó, yo planteé esa demanda de extradición a la Corte cuando nos lo pidió en Italia hace ya doscientes años, supongo que sería en los años 90 o principios del 2000, y la Corte lo rechazó. Porque este ciudadano está casado con una nicaragüense, tiene dos hijos nicaragüenses, es ciudadano nicaragüense y la Corte no aceptó la extradición. Pero, en Italia, esto es una bomba, y la enmienda ha provocado que todos los italianos, de todos los grupos políticos, en pleno periodo electoral, hayan dicho que ellos no pueden votar en contra, de que se extradite a un terrorista condenado, seis veces por los tribunales italianos, y han votado a favor y ha salido. Pega como a un cura dos pistolas, francamente. En esta resolución no tiene mucho sentido, es una legislación política, que habla de nicaragua, que habla de lo que estamos hablando aquí, y de pronto meter un párrafo para que tal, pero el Parlamento es así. No añade nada, no hace ni bien ni hace mal. Lo importante es lo que he contado. Se ha votado por 325 votos a favor, ha habido 25 votos en contra, que yo recuerdo, llevo por así como 30 abstenciones. Las abstenciones son casi todas de la izquierda, de los que no han querido votarla, pero tampoco se han atrevido a rechazarla. Esto es muy típico en el grupo de la CUE. No quiero hacer ninguna referencia política a nadie, pero eso es más bien Podemos, etc. La gente de Izquierda Unida, que no ha querido votarla, pero tampoco ha querido negarla. O sea, no es bueno. Y han votado en contra, fundamentalmente, los diputados más en la línea de lo que he comentado antes, más típicamente comunistas, que están con la revolución, van a un topo, es decir, que siguen como si aquí no hubiera ocurrido nada. Tengo que decir que en la delegación había un diputado griego del grupo Chifras, del grupo Sirisa, Estelios, periodista, que estuvo totalmente de acuerdo con todo lo que hacemos. No he visto la votación, no he podido verla, seguro que ha votado por quien estaba, pero lo recordaréis porque en la rueda de prensa interviene un momento para hablar muy bien en nombre de la izquierda griega contra lo que él había visto en la revolución. Aquí lo dejo. Ahora, preguntas, comentarios.